Amigos, seguimos aquí en la feria del Comi y el Panga. Acompañadme en esta aventura. La anterior edición, del 2018. Aquí tenemos el del 2017. Enhorabuena, está genial. Gracias. 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 Y gafas como las que hemos visto antes. Gracias. Más, más, más ¡Suscríbete al canal! Gracias Aquí tenemos en la feria una mesa donde escriben el alfabeto japonés Hola, ¿qué es lo que hacéis? Escribimos nombres en japonés, ¿verdad? Muchas gracias Muchas gracias Muy original Gracias Genial, gracias Gracias Muchas gracias, muy amable Amigos, aquí tenemos que usar las piscinas, los documentos en Sirius que se invitaron a rodar la película de Indiana Jones Aquí vemos el látigo de Indiana Jones Ahí vemos fotografías de cuando rodaron la película Las monedas, medallones, los croquis, el sombrero de Indiana Jones Ahí vemos fotografías de una de las paquetas Indiana Jones Aquí vemos un teléfono, las distintas películas de Indiana Jones Aquí vemos un teléfono, las distintas películas de Indiana Jones Aquí vemos un teléfono, el teléfono y aquí hay la última amistad que vemos Aquí vemos un teléfono, el teléfono y aquí hay la última amistad que vemos Interesante, amigos Hola, perdona, ¿de qué vas? Me llamo a Manco, de One Piece Gracias, muy amable ¿Otro está? Aquí vemos como están echando una partida de hockey ¡Gracias! Una máquina de robo Perdonad, ¿cómo se llaman estas máquinas? Pinball Ah, Pinball ¡Gracias! Estas ya tienen sus años Que ya tienen sus años estas, ¿eh? Muchas gracias Aquí tenemos un friendly Hola, perdona ¿De qué vas? Yo vine a Guaya Gracias ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Amigos, aquí tenemos las máquinas de los superhéroes ¡Están genial! ¡Están genial! ¡Increíble! ¡Genial! ¡Aquí viene el Pokémon! ¡Pokémon! Los canadores de Pokémon Lo van a ver bien Se ve bien ¡Aquí viene el río! ¡Y ya está! ¡Están geniales! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Es un río! ¡Ey dos días! Interesante amigo Interesante amigo Interesante amigo